Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el Colors Vester explicando todo sobre la coliflor. La coliflor es un elemento que tiene un muslito y medio y un muslito y medio de saturación y como utilidad pues nos sirve como ingrediente de ensalada, como cultivo y como vegetal. Y bien, tiene distintos cultivos como veis de comida, ¿vale? En donde obviamente es sustituible por otro tipo de elementos y de comidas que sean vegetales o que sean pues eso, cultivos como os he estado mencionando, ¿de acuerdo? Entonces tiene una amplia utilidad, además tiene su propia semilla, ¿de acuerdo? Que nos alimenta exactamente lo mismo que la coliflor y se ve tal que así el cultivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos estar obteniendo este cultivo? Lo podemos obtener a través del arbusto helado, ¿vale? El arbusto helado cuando tú lo vayas a romper nos va a estar dando distintos elementos, ¿de acuerdo? Y de entre ellos pues hay una pequeña probabilidad de que nos dé la coliflor. Entonces bien, ¿dónde se encuentra este arbusto helado? Se encuentra en el bioma, en biomas, perdón, nevados y de montaña, es decir, biomas en donde haya taiga, ¿vale? Este árbol que os puedo enseñar ahora en un momento, pues no. Este árbol que tiene esta madera aquí, ¿de acuerdo? Así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. Chau, chau.